de la Comisión de Cultura. Ante la Comisión de Cultura del Congreso de la República para que pudiera analizarse y este día se ha presentado ante dirección legislativa. ¿Pero qué es lo que contiene esta iniciativa de ley? Es el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, quien da a conocer los detalles. Como ustedes sabrán, los fondos que tenemos asignados por el Presupuesto General de la Nación son insuficientes y estamos promoviendo una iniciativa de ley en conjunto con la Comisión de Cultura del Congreso donde lo que estamos buscando es poder tener un consejo asesor y poder definir un plan estratégico de cuáles son las prioridades que tenemos que rescatar y a la vez obtener los recursos para rescatar todos estos sitios arqueológicos. Al momento se tienen registrados 2.754 sitios arqueológicos, pero a través de los nuevos sistemas y la nueva tecnología, nosotros estamos ya identificando más de 5.000 sitios arqueológicos. Los recursos que tenemos son insuficientes y además tenemos que involucrar a otras instituciones como universidades, iniciativa privada, para que podamos realmente comprometernos todos los guatemaltecos con nuestro patrimonio y así poder rescatar nuestra identidad y poder construirla y proyectarla. Es que dentro de los objetivos específicos de esta iniciativa de ley es asignar fondos específicos al Viceministerio de Cultura para que desde allí se pueda llevar a cabo la coordinación y mantenimiento de los distintos sitios arqueológicos que ya se cuentan en el país y asimismo asignar un presupuesto para descubrir cerca de 5.000, tal y como mencionaba el ministro de Cultura, que aún se encuentran bajo investigación. Este presupuesto específico sería de 150 millones de quetzales, que a decir de los diputados, se estará presentando esta iniciativa de ley ante el Pleno y cuando pase ya a comisión para obtener su dictamen correspondiente, se estará solicitando que se apruebe de urgencia nacional dentro de los procedimientos que se establecen dentro del Congreso de la República.